El territorio pilonense cuenta con más de 300 productores de ganado mayor. De ellos, alrededor de una ventana cumplan los requisitos para el sacrificio de la masa vacuna. Rudy Macías Pérez, cooperativista de la CCS Olímpio Rodríguez, fue el primero en comercializar esta carne. Para mí es una satisfacción estar aquí para aportar a la comida del pueblo, ya que le vamos a vender y vamos a donar para los centros de aislamiento y vender al resto de la población y satisfacer a la familia. Gracias a sus resultados, en el 2020 tuvo crecimiento de la masa ganadera con expectativa de aumentar el rebaño. Vamos a seguir creciendo en lo que es la masa ganadera, sembrando las plantas proteicas y lo demás, para así cumplir con los planes y seguir apoyando a nuestro pueblo con la venta al mercado. El expendio de esta codiciada carne, acogida de manera satisfactoria por los pobladores, continuará en el municipio según los planes previstos por las organizaciones gubernamentales y el sistema de la agricultura en esta localidad. De las 63 medidas, dentro de ellas hay 13 medidas que contemplan esto. Este productor tuvo un crecimiento precisamente de 10 cabezas, por lo tanto, él puede sacrificar hasta 3 animales. Es decir, que la ley lo ampara, porque tiene los parámetros que establece esta medida. Y así es como tienen que hacer nuestros campesinos, conscientes del momento histórico en el que estamos viviendo. Esta comercialización inicia en Cuba a partir del cumplimiento de los planes de leche y el aumento de la masa ganadera, sostenidos durante un año. Vilma Vilén Hernández, en directo. Vilma Vilén Hernández, para este espacio.